A continuación aprenderemos el paso básico del hombre. Recuerden que pueden mirar la plantilla con los movimientos de los pies al costado de la pantalla. Vamos a verlo. 1. Peso en pierna izquierda, pierna derecha extiende adelante. 2. Pierna derecha vuelve atrás. 3. Peso en pierna derecha, pierna izquierda extiende adelante. 4. Pierna izquierda vuelve atrás. Contemplemos bien los pies. 1. 2. 3. 4. Muy bien. Ahora el bailarín desde uno de los lados. 1. 2. 3. 4. Ahora desde el otro perfil. 1. 2. 3. 4. Por último, ustedes en casa van a seguir el paso básico con el bailarín. Prepárense. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese fue el paso básico. No dejen de entrenarlo en sus casas. Al principio exige atención, luego verán como ya les sale solo. Ahora, a practicar.